Verona trae para ti el regalo perfecto Sorprende a tu pareja este 14 de febrero, día del amor y la amistad Déjate contagiar del regalo perfecto que te ofrece Verona Con el QR accesa a veronaroses.com y cuando realices tu compra Al final ingresa el código media 50% OFF y obtendrás el 50% de descuento Para más información visita nuestra página veronaroses.com Verona